El presidente de Cataluña declaró su independencia, pero duró apenas segundos. Tras el anuncio del presidente Carles Puigdemont, la suspendió de inmediato para promover el diálogo con el gobierno español. Como nos dice Arturo Lescano, desde Barcelona, la medida no despeja las nubes de incertidumbre que se cierran sobre España. Cataluña se apoya a Congreso de un Estado independiente. De la euforia total a la decepción contenida. Esa fue la reacción de los miles de catalanes congregados a las puertas del Parlamento para escuchar la esperada declaración de su presidente. Carles Puigdemont proclamó la independencia, pero enseguida la suspendió. Proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada, dijo el presidente. Ustedes han pulverizado la autonomía de Cataluña con su irresponsabilidad. Los partidos no independentistas fueron muy duros con el discurso. Que usted sepa que la mayoría de los catalanes se sienten catalanes, españoles, europeos. En la calle estaba la fiesta preparada, algunos hasta con champán catalán listo para descorchar, pero se fueron a casa con división de opiniones. Estoy contenta de que se haya hecho un último llamamiento al diálogo y espero por favor que el gobierno español lo acepte. Algunas de las dos bandas tenían que aflojar, hemos aflojado nosotros, pero únicamente para la seguridad de nuestro país. Para el gobierno español es inaceptable la que ha calificado de independencia implícita. Al presidente Rajoy le toca mover ficha. Ahora se abre un nuevo periodo de incertidumbre, pero en el que todos los actores esperan que se rebaje la tensión que se vivió aquí en las últimas semanas. En Barcelona, Arturo Lezcano, Noticias Telemundo. En el suelo, una de las 23 armas, incluyendo automáticas, que las autoridades encontraron al irrumpir en la habitación del piso 32.